En el encuentro de hoy vamos a charlar y a discutir, como les planteo en el título, en torno al sistema y la generación de coaliciones que hizo el kirchnerismo a lo largo de sus mandatos, y sobre todo con un punto de inflexión en el año 2010, donde se va a cerrar en el kirchnerismo más puro y más duro, pero sí hay una etapa clara donde se confeccionan diversos tipos de apoyos del proyecto kirchnerista entre el año 2003 y el año 2010. A ver, es interesante porque el proceso político que se abrió por parte del kirchnerismo ese 25 de mayo del año 2003, constituyó uno de los intentos más importantes desde el surgimiento del peronismo de búsqueda de reconfiguración, en un contexto obviamente democrático, de las relaciones de poder y de la propia estructura de la competencia política. Estuvo sentado sobre el telón de fondo de una aguda crisis política, económica y social proveniente del año 2001. Entonces el kirchnerismo vino a dar una respuesta política articulando una narrativa fundacional que enmarca tanto su agenda de gobierno como la movilización por parte de apoyos sociales y políticos. Por lo tanto, la propuesta en la entrega de hoy es tratar de analizar las coaliciones de actores articulados y movilizados en torno al proyecto, al apoyo del proyecto kirchnerista entre los años 2003 y los años 2010. Es decir, vamos a tratar de analizar un poco cuáles han sido las características centrales y la evolución de esas coaliciones kirchneristas en tres sectores. Vamos a analizar lo que se conoció como la arena social, la arena electoral y la arena legislativa. Nos vamos a centrar en la primera de ellas, la conocida como la arena social. La arena social, si se quiere, es la mejor o por lo menos la que mejor representa los elementos en clave innovadora del kirchnerismo. La que mejor cuadra con la narrativa fundacional en la cual se sustentó la política kirchnerista. El kirchnerismo se presentó como un proyecto destinado a reconstruir el país tras lo que fue la debacle económica y política de los años 2001-2002. En el ámbito económico implicaba no solo superar una crisis, sino principalmente sustituir el modelo de economía neoliberal excluyente por uno nuevo basado más en la intervención del Estado y la inclusión social. Por su parte, en el ámbito político implicaba no solo restabilizar el colapso de los sistemas de partidos a partir de la generación de nuevos alineamientos partidarios, sino a su vez reconstruirlos a través de la incorporación de actores sociales previamente excluidos por la democracia. Para la narrativa fundacional del kirchnerismo, el año 2003 marcaría la transición a una democracia real o a una democracia con inclusión social, mientras que sostenían que lo experimentaba esa experiencia iniciada en 1983 había constituido solo una democracia imperfecta que garantizaba la continuidad de algunos lineamientos importantes de la dictadura, en el ámbito económico, implementando políticas neoliberales que perjudicaban a los sectores populares o muchas veces siendo complacientes con ellas. En el ámbito político, obstaculizando, por ejemplo, los juicios contra quienes habían violado los derechos humanos. En palabras del propio Néstor Kirchner, había dos proyectos de país que van a confrontar indudablemente en las urnas en forma permanente. Aquellos que pretenden volver a la década de los 90 con aquel proyecto, decía Néstor, que empezó en 1976, y los que estamos tratando de reconstruir en forma plural un proyecto que nos permita generar una alternativa que necesita nuestro país. Así que se plantea una lógica binaria que se expresa en el intento de reordenar las opciones políticas a lo largo de la dimensión derecha-izquierda, en reemplazo de la tradicional distinción peronismo-antiperonismo, permitiendo entonces así recrear el espacio político alrededor de dos fuerzas principales. Por un lado, la derecha, representando al pasado, a las políticas neoliberales, a la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. Sus referentes son los políticos y técnicos a cargo del diseño y de la implementación de políticas neoliberales, como también aquellos actores económicos, políticos, sociales que se beneficiaron de eso, los militares, la jerarquía eclesiástica que había participado de manera directa o indirecta en las violaciones de los derechos humanos, la oposición política al kirchnerismo que ponía trabas a este nuevo nacimiento, y obviamente los medios de comunicación que pasaron a ser identificados como un aglutinador de discursos de sectores políticos, con especial encono a partir del año 2008-2009. Del otro lado, decían el kirchnerismo, la narrativa que identifica con el pueblo, es decir, como expresión del movimiento nacional y popular cuya representación política asume el kirchnerismo. Sus referentes son los sectores medios y trabajadores, las organizaciones piqueteras, otros grupos de base, las organizaciones de derechos humanos, los intelectuales progresistas, la juventud, el sindicalismo no burocratizado, ¿no? Y las organizaciones políticas progresistas y de izquierdas también. Esa apertura estuvo motorizada sobre la base de políticas públicas específicas tendientes a satisfacer sus demandas y la cooptación de los líderes de las organizaciones sociales. Con éxito variable, esta estrategia permitió ampliar de manera significativa la coalición social del kirchnerismo. Y entre estos, incorporando a una base social de apoyo. Sí, hay tres particularmente que merecen la atención y que les muestro en la pantalla. Por un lado, los organismos de derechos humanos, por el otro, los movimientos piqueteros y en menor medida el movimiento obrero organizado, que era algo ya clásico del peroní. Los primeros dos están expresados como actores progresistas y marginales, mientras que el último estaba expresado en sectores tradicionales e integrados. Primero de ello, los organismos de derechos humanos habían obtenido una gran responsabilidad debido a su caraje, obviamente, con la dictadura, su persistencia en la búsqueda de verdad y justicia durante la etapa de la democracia. Pero a pesar de tratarse de organizaciones que para el año 2003 ya contaban con más de dos décadas de existencias, se habían colocado siempre al margen de los sucesivos proyectos políticos surgidos en la etapa de la democracia. Desde el inicio de su mandato, Néstor Kirchner convirtió el tema de la violación de los derechos humanos en uno de los ejes articuladores de la identidad política del kirchnerismo. A partir de políticas efectivas y simbólicas y de la distribución de recursos, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos se incorporaron a la coalición social kirchnerista, siendo si se quiere el caso más paradigmático el de Madres de Plaza de Mayo, cuya presidente, Bede Bonafini, había señalado que el enemigo ya no está más en la Casa Rosada como era en la dictadura, o como era con los anteriores presidentes, y este gobierno ya no hay más que resistirlo sino acompañarlo. Por otro lado, las organizaciones piqueteras también habían surgido desde los márgenes del sistema político y claramente lejos de los favores de los gobiernos. La apertura hacia los movimientos piqueteros se basó en una forma distinta de relación con sus organizaciones, que incluyó la cooptación de algunos de sus líderes, la distribución de recursos materiales para facilitar el funcionamiento de sus organizaciones, y fundamentalmente la búsqueda del diálogo antes que la represión como una estrategia de desactivación del conflicto social. Eso terminó facilitando la incorporación de las organizaciones piqueteras, sobre todo las más numerosas, y dinámicas a esa base social del apoyo kirchnerista. La relación con el movimiento obrero organizado expresa más una continuidad que en el caso de los actores señalados anteriormente, porque se trata de un actor con una mayor tradición en integración a la vida política argentina y sobre todo al peronismo. Tradicionalmente, aliados a este partido, muchos de los sindicalistas incluso habían sido parte de la coalición del menemismo en la década del 90, pero el eje de esa coalición va a estar centrado en las organizaciones obreras que se centró en el apoyo de Hugo Moyano. Por su parte, las coaliciones electorales son otro de los grandes puntos que tiene esta formación de alianzas que va a generar el kirchnerismo. Ahora bien, en contraste con el carácter innovador de las coaliciones armadas en la arena social, en la arena electoral predominaron generalmente actores más tradicionales. Las estructuras provinciales del PJ constituyen la columna vertebral de la coalición electoral kirchnerista, mientras que la principal apertura fue hacia otro partido tradicional, a los denominados radicales K, que hemos visto ya en otras entregas. Las coaliciones electorales kirchneristas han tenido una gran variabilidad a lo largo de las cinco instancias electorales que hubo entre el 2003 y el 2009 a nivel nacional. Las presidenciales y las legislativas en el 2003, las presidenciales y las legislativas conjuntas del año 2007 y las legislativas del año 2005 y del año 2009. A partir ya del año 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner gana con una mayoría sumamente importante, es donde el kirchnerismo se empieza a cerrar en su núcleo más duro. Las victorias de Kirchner en las elecciones presidenciales del año 2003 no fue producto claramente de una coalición amplia, sino de un armado que representaba a una facción del PJ que hasta ese entonces estaba liderada por el presidente Dualde. El PJ habilitó a tres de sus líderes para postularse. Recordemos, Carlos Menem con el Frente de la Lealtad, Adolfo Rodríguez Sá, Frente del Movimiento Popular y Néstor Kirchner con el conocido Frente para la Victoria. Más amplias serían las coaliciones para las elecciones a legisladores a nivel nacional. El PJ se reunió rápidamente tras la figura de Kirchner y concurrió con una sola lista en la mayoría de los distritos. El PJ obtuvo el 35% de los votos para diputados a nivel nacional, suficiente como para garantizarles al gobierno una mayoría legislativa peronista. Ahora bien, las del año 2005 estuvieron signadas por el objetivo de tratar de controlar ya la estructura del PJ de la provincia de Buenos Aires que hasta ese momento estaba liderada por el expresidente Dualde, en franca enemistad ya con Néstor Kirchner. El Frente para la Victoria sería la expresión política de esa estrategia para desafiar electoralmente al PJ bonaerense oficial. La idea de los planteos de transversalidad que implicaban la construcción de un espacio progresista de centro-izquierda autónomo del PJ. Muchas veces esto resultaba inviable. De allí que el Frente para la Victoria surgiese como un emprendimiento político más amplio, más estrecho que el peronismo, más amplio en la medida en que incorporaba sectores sociales ajenos a su tradición política y más estrecho porque excluía a los sectores que conservaban su alineamiento a los expresidentes Menem, Dualde Rodríguez A. Es interesante porque a nivel nacional el Frente para la Victoria se impuso con el 38% de los votos y en la provincia de Buenos Aires la lista kirchnerista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner venció al PJ oficial encabezado por Hilda González de Dualde. Kirchner entonces se consolidó como el único líder del espacio peronista. Una coalición distinta se desplegó para las elecciones del año 2007 en las cuales se elegirían de manera concurrente el sucesor de Kirchner y los legisladores nacionales. El eje de la forma política adoptada fue la cooptación de los gobernadores y de los intendentes pertenecientes al principal partido de la oposición, la UCR. La coalición electoral entre el Frente para la Victoria y los conocidos radicales K, conocida esta como la famosa concertación plural, se expresaría la fórmula integrada por Cristina Fernández de Kirchner por el Frente para la Victoria y por el gobernador de Mendoza, recuerden Julio Cobos, por parte de la UCRK. El Frente para la Victoria obtuvo el 45% de los votos. Otra cosa distinta, y ya empieza a establecer a partir de esos resultados una estrategia más reactiva, es para las elecciones del año 2009. El kirchnerismo eligió una clara estrategia reactiva dada las características del contexto en el cual se realizan. Recordemos, una baja en la popularidad de la presidenta producto del conflicto con el campo, una nueva extensión del PJ en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la deserción de los gobernadores radicales K y, claramente, también en contexto internacional, la crisis económica a nivel mundial. Más que una coalición electoral, los principales elementos de la estrategia kirchnerista fue la celebración de las elecciones con cuatro meses de anticipación y lo que se conoció con las listas de testimoniales. A nivel nacional, el Frente para la Victoria obtendría 29% de los votos para diputados. Si uno pone a pensarse, son casi 10 puntos menos que en el 2007, siendo incluso, recordemos, derrotado por Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde empieza ya a haber una estrategia claramente reactiva y se abandona esta forma de coaliciones, sobre todo en las arenas electorales y legislativas. Esto nos mete, entonces, en la tercera de las arenas, en la tercera de las coaliciones. Es interesante porque aunque los presidentes argentinos cuentan con la prorrogativa de emitir decretos de necesidad de urgencia y, de hecho, hacen uso recurrente de ello, la mayor parte de la agenda del gobierno siempre requiere de la aprobación por parte del Congreso, lo cual implica contar con el apoyo de mayorías legislativas. El periodo kirchnerista ha mostrado una gran variabilidad en los apoyos legislativos del presidente. Especialmente notable han sido las cuatro instancias en las cuales el apoyo mayoritario ha dependido de la construcción de coaliciones legislativas, siempre teniendo en cuenta, al menos, en la Cámara de Diputados. Marzo de 2003, diciembre del año 2005, agosto del año 2008, diciembre del año 2009. La formación de esas coaliciones muestra, al igual que lo que charlamos en la arena electoral, la centralidad de un partido tradicional, el PJ, antes que de opciones políticas nuevas o progresistas. Aunque es verdad que esas últimas fueron ganando relevancia. En un contexto de una alta fragmentación del peronismo, 2003, aunque el PJ tenía 122 legisladores, le faltaban sólo siete para tener una mayoría propia. Ese apoyo se distribuía en general entre tres sectores diferenciados. El PJ kirchnerista dobaldista, que contaba con 95 diputados. El menemista Frente Federal Azul y Blanco, 19 bancas. Y el de Frente Movimiento Popular, Adolfo Rodríguez Sá, con ocho diputados. La construcción, entonces, de esa nueva mayoría implicó la idea de reincorporar aquellos diputados menemistas. El apoyo legislativo del gobierno se consolidó tras las elecciones legislativas del año 2003, que le proveyeron una mayoría propia de 129 diputados del justicialismo. Esa mayoría acompañó al gobierno hasta principios del año 2005. La estrategia kirchnerista de expandir el control sobre el PJ bonaense forzó una ruptura entre aquellos que apoyaban a Kirchner y los que apoyaban claramente a su antiguo mentor, al expresidente dobaldista. Tras los comicios, el Frente para la Victoria contaba con 108 diputados, mientras el peronismo doaldista, menemista, adolfista, solo consiguió sumar 31 diputados. Es así que el kirchnerismo siguió dos estrategias diferentes. Una de ellas destinadas a cooptar los 21 diputados que los separaban de la mayoría. La otra orientada a construir una coalición panperonista. La primera de esas estrategias tenía elementos novedosos en la medida en que implicaba una apertura hacia legisladores progresistas. Sin embargo, dado como resultado una base de apoyo demasiado frágil, la estrategia se cumplió en tres etapas. La primera implicó la incorporación al Frente para la Victoria de un grupo de diputados provenientes de bloques menores que habían expresado una transversalidad hacia la izquierda. La segunda estuvo dirigida a cooptar legisladores de otros partidos tradicionales, la UCR de Santiago del Estéreo y Catamarca, o incluso en algunos momentos insospechados de compartir un ideario progresista, como por ejemplo en Cava con el PRO. La tercera etapa requería, si se quiere, asegurar el apoyo de legisladores pertenecientes a esos bloques típicos unipersonales. Sin embargo, una mayoría así construida tenía una base extremadamente débil, lo que llevó a adoptar la estrategia alternativa, la coalición pan-peronista entre el Frente para la Victoria y los diputados elegidos en las listas dualistas. Apenas tres meses después de la apertura del nuevo Congreso, 19 diputados dualistas se separaron del bloque peronista disidente y formaron lo que se conoció como peronismo federal, alineado obviamente al kirchnerismo. Nuevamente, actores tradicionales entonces serían el eje de esa coalición legislativa kirchnerista hasta finales del año 2007. El contingente legislativo de 130 diputados conseguidos por el Frente para la Victoria tras las elecciones del 2007, ratificaba esa mayoría construida ya a principios del año 2006. Ahora bien, esta se va a resquebrajar como consecuencia, recordemos, del conflicto con el campo y la progresiva deserción de un número importante de legisladores que redujo el bloque a menos de 110 diputados en el 2009. La construcción de esa nueva mayoría, aunque claramente menos estable, se logró con el apoyo de más de 20 legisladores provenientes de otros bloques, entre los que se destacaban algunos radicales K, algunos diputados de izquierdas que habían formado parte de las listas kirchneristas en la provincia de Buenos Aires y sobre todo partidos provinciales aliados, como el famoso movimiento popular nauquino, el partido renovador de Salta, además de la suma de estos bloques unipersonales. Entonces, tras la asunción del nuevo congreso en diciembre del año 2009, el Frente para la Victoria contaba con sólo 87 diputados, es decir, 42 por debajo de la mayoría. Y en ese caso le iba a corresponder a la oposición la que debería demostrar su capacidad para coordinar una coalición mayoritaria, reservándose entonces el Frente para la Victoria la estrategia de tener que contribuir a que esa mayoría fuese lo menos posible o lo menos eficaz posible, algo que el kirchnerismo logra y sobre todo logra con la victoria del año 2010, haciendo claro un uso de otros recursos institucionales para poder impulsar la propia agenda del gobierno. Podemos decir entonces que, a modo de balance, las experiencias kirchneristas se han desenvuelto con un conjunto complejo de coaliciones superpuestas que se dan hasta el año 2010, en la cual nos podemos encontrar en estas diferentes arenas una naturaleza sumamente heterogénea, ¿no? Por lo menos hasta el año 2010, en la que resaltan generalmente nuevos actores sociales, pero también, sobre todo en las dos últimas arenas, viejos actores políticos.